¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y adivinad dónde estamos en Final Fantasy 3 ¿Pero qué es esto de aquí? ¡Oh! ¡Es el Lago Dor! ¡Sí señores! En el anterior episodio matamos a Doga y a Une Y conseguimos el cristal de la tierra Y antes de seguir en el laberinto arcano ya he cogido todos los objetos Ya he llegado hasta el final Pero me revientan bastante los monstruos Entonces antes de ir a Eureka Vamos a hacer las dos mazmorras que nos quedan pendientes aquí Que ya tenemos el nivel suficiente para conseguirlas Yo digo yo Que la gente de aquí no es muy fuerte O sea ya esto se hace... Este ya se tendría que haber hecho A ver Va, sí, de sobra Bueno, como veis ya tenemos nuestro ninja y nuestro archimago El ninja arroja armas Por lo que a partir de ahora las armas Por muy inútiles que sean Por cierto, no tiene casi defensa el ninja No tengo objetos de darle defensa Todas las armas Eh... Que no sirvan A partir de ahora en vez de Venderlas Hay que quedárselas Para que las tire el ninja Porque le quitan un huevazo de daño Entonces yo creo que A arma por... Por combate de contrabos Va bastante bien Pero no tiene... Si ves aquí No tiene nada Un gorro de cuero Y unos guantes Porque fíjate Pero es una desgracia lo del ninja ¿Eh? Como vendí el Kenpo... Mierda El Kenpo GI Todas esas mierdas Y me he dado cuenta Que... Lo mismo me quedan aún Siete, ocho episodios ¿Eh? Porque quedan... ¡Ah! Uno Qué miedo Aún me queda mucho que hacer O sea, aún me queda... Es que no sé cómo voy a dividir los episodios Supongo que en un episodio Haré el laberinto arcano Y llegaré a Eureka Me pasaré media Eureka En el otro haré la otra media Eureka El siguiente pasaré hasta Zande El siguiente... Es que queda... Un ratillo, ¿eh? Queda Además luego quedan los episodios extra Que quiero hacer Matando al... Si lo encuentro Al gigante de hierro Como siguiendo el sable Artema O yo qué sé No sé si lo vamos a encontrar siquiera En el momento no he recibido más cartas Ni una No te envían alguna, ¿eh? La gente te envía cartas Más de la que me están enviando Eso es un poco tonto Me ha atacado solo a uno Porque este está muerto Pero el otro no ¡Oh! Lo ha dormido ¡Oh, puto! ¡Muere! Bueno, pues eso Vamos a matar a Leviathan Obviamente Leviathan Lo habré puesto en el... En el título del vídeo o algo Leviathan, tío, es un problema Que hace la ola sísmica Que es un ataque de agua Muy poderoso a todo el equipo Y no paro de pegarme contra gente ¡Woohoo! ¡Rémora! ¿Qué es eso? Es esa mierda, tío What the fuck is that shit, nigga Ah, muere pronto ¿A todo el miedo a esa mierda? ¡Ah! No me esperaba No me esperaba que abriera tanto a la boca ¡Ah! Se lo cargan, eh Al ninja El ninja es una mierda ahora, tío Tengo que comprarle Equipamiento Es que no tiene nada, eh De equipamiento Nada A ver, supongo que a lo mejor En Eureka habrá equipamiento para él Pero aún así Si tengo que ir a algún pueblo a posta Para conseguir un Kempo G Y no me molestaría Entonces, maza de platino Eso se lo lanzaremos a Leviatán ¡Oh, mira! Los uroboros ¿Os acordáis? De esta gente Ahora lo matamos de un golpe En su momento era Aquellos cofres que tenían Elixires y colas de Fénix Está bueno, tío Que era un uroboros De esos por... Estaba bien aquello ¡Oh, no lo ha matado! El caballero cebolla Ha sido un gran error Porque ya no sé No lo voy a subir Al nivel 100 Porque va a nivel 20, eh De trabajo O sea, ese no sube Sube muy poco Y la magia es inútil Y... No sé Ahora me lo voy a quedar Porque ya es tontería Ponerse otra cosa Pero no sé Ha sido algo muy estúpido Caballero cebolla es Si te apetece Tenerlo al 99 De caballero cebolla Pero para eso Tienes que jugar un juego Y este juego Una vez pasado A lo mejor me lo pasa Algún en el futuro Para volver a recordar Tiempos duros Tiempos pasados Pero... Yo diría Ya está Venga Hace el sacrificio Hombre Vale La que espada Más chunga Parece una armónica La que lleva En la mano De abajo izquierda ¿Eso qué era? Una espada arcana O antigua O algo así Yo qué sé No, muy rara Agujero negro Eso es como limbo Hechizos que tengo Pero nunca voy a usar La coraza reflectante Es peor que las que tengo No, pero aquí he venido Jope No podías aprender Del laberinto antiguo Aquel Las ruinas Antiguas Que no me pegaba Con nadie Me dejaban todos tranquilos A que ataque al bicho Antes de... Jope Macho Qué asco Mira que le quita uno Estupidez Si es más nivel Debería atacar antes A lo mejor me mata Leviatán No es una opción Que yo haya descartado No me revienta La boca Se coge y me... Me parte por la mitad Ale Más bichos de estos No ganan Para aparecer Mira que no Yo no 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 O ¡Que muera el ninja! De momento es el El que va sin escudo Me cago en la leche Que pesados Tiene 2000 de vida El ninja Más tiene 2000 de vida Cabrito El que más vida tiene y el más mierda No ves que no le Que mordiéndole no le haces nada No ves que su defensa es muy bestia Dale Como me bate el nuevo Leviatán Toda esta sumida de nivel Será un poco tontería Pero vaya No me se puente sin sentido No tiene ningún tipo de Es aquí ya Ah teníamos que pegarnos con alguien Antes de Venga Más morenas Como pierda por tener que usar este electro Como luego me falte un magia Para matarlo Uno menos Rayo Y ahora morderá ¿Verdad? Muerde ese Ah no Hace hielo Genial ¿Para qué te voy a gastar otro cura? ¿No? Venga Dale Cuarenta y dos Ah Inútil Es que el mago negro tiene defensa mágica super alta Vale Pues vamos allá Pedazo no Ni cura Ahí ya está Pues va a ser Uh Mira lo que feo es Que feo tío Soy Leviatán Espera La voz sería así como Abazur Soy Leviatán Solo aquellos en los que la luz brille con fuerza Recibirán mi ayuda Una lagartija tío Ahora comprobemos el poder de vuestra luz Leviatán te ataca Es una lagartija esto A mi no me engañas Lagartija Uh Te tiro un algo Madre mía Una lanza drago te voy a tirar Te le prisa Y toda la tuya 5.000 ¡Niam! ¡Holo! No le he hecho piedra ¿verdad? ¿Lo he hecho piedra? Dime que no lo he hecho Lo he hecho piedra ¡Ole sus cojones! Lo he hecho piedra ¿Qué huevos tiene? Lo he hecho piedra ¡Eso no! ¡Ah! ¡Que me mata! Me va a matar ¿verdad? Está muy duro Leviatán ¡Ah! ¡Se mete prisa! Mariquita ¡Qué cabrón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué mala suerte He tenido que lo haga piedra Seguro que eso lo pasa Una vez por No le hace nada Los golpes normales No le hacen nada Como tal Daño no le hacen Le hacen muy poquito Espera tú A tu ataca Ya está Vamos de culo Vamos de culo De culo Vamos de culo Vamos de culo 4.000 Vale Esa era obvia Tsunami Sobrevivir Oh Han aguantado muy bien Han aguantado bastante mejor De lo que esperaba La verdad Vale No le queda nada No le queda nada Le da un probar con electro A ver si lo hace más Vale No le hace nada Vale Le hace menos aún Madre mía Si es que son muy fuertes Los otros que no tienen defensa ¿He hecho un electro normal? Dime que no he sido tan estúpido De hacer un electro normal ¡Qué tonto he sido! ¿He hecho un electro normal? Vale que lo he matado Pero he hecho un electro Bajamundo me va a reventar Otra bajamundo puedo, eh Sube el nivel de trabajo ahí ¡Vuestra luz es poderosa! ¡Quedo a vuestro servicio! Has obtenido el hechizo para invocar al Leviatán Cosa que no usaré nunca Vale Eh... Vamos a intentar Lo bajamud Va Pues aquí En este mismo continente Está la cueva De bajamud Madriguera de bajamud Y eh... Al final de esto Llegamos a él Y no sé si lo mataremos o no, eh Yo creo que no En mi opinión no Nos va a matar Porque hace el mega fulgor Y es como... Adiós Adiós a todos, eh O sea, adiós a todos Depende de lo fuertes que sean los bichos de aquí Si son muy fuertes Me matará bajamud Si no... Me hace un hielo Si luego no lo uso Ah, muerto de un golpe Mmm... Bueno Eso da que pensar En principio Bajamud es mucho Mucho más fuerte Que el Leviatán O sea, es como... Que se hace lo último Antes de tocar a Zande Matas a Bajamud Justo antes Pero... No lo tengo claro A saber Vale Vale Vale, uno fuera ¿Cuánto le hago? 110 600 Está haciendo números rápidos, eh 3000 Son caquita, eh Son bichos muy caquita Pero... Pero... Estos dan un montonazo de experiencia Estos son Los bichos Que proporcionalmente A lo malo es que son Dan mucha experiencia Cuando quieres subir a un personaje Nivel 100 Eh... Los matas a todos Los de tu equipo Y te quedas con él En esta cueva Y ese personaje los mata Si los mata, los mata Y... Bastón de golem Ese bastón Lo hemos visto muchas veces, eh Que era una basura Y... Y entonces Se suba al nivel 100 así De ese modo Es que si no Incluso en la torre de Zande Es muy difícil Vale Es la misma técnica Que cuando matábamos A los de Leviathan En mi opinión El bajamut del Final Fantasy 4 Es mucho más Mucho más difícil Y poderoso que este Este es más light Yagami Oh Mira, eso es que Tiene 1300 de vida La tía esta Aún no ha superado Los 2000 Y los 1500 O sea, es muy bestia Lo ridículo Que es la mujer esta Todo por hacerla Caballera Cebolla Dije, va ¿La hago? ¿O no lo hago? Y me dije a mi Pues va La hago Ah, sí Mucho ítem Vale Nos puede ir muy bien Todos esos objetos Madre mía Más bichos Son en principio Los hijos de bajamut Si os acordáis Que no os acordaréis Cuando Cuando Íbamos a A salvar a Desh Y subimos A lo alto De la montaña Había como Huevos Con bichejos Pues eran Estos En principio En principio Eran estos Creo recordar Que sí Que sí Son Pterodactidos Con Con patas Pero bueno Con manos Uh ¿Qué era eso? No, no sé Pero no me lo puedo poner Era un arco Creo O sea que Con el fénix Elixir Y Gotetsu Oh, un Gotetsu No, 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 no Para él Para él Ah, es peor Que la daga Coinciosa Mierda Bueno, si es peor Significa que Estamos Sois tan Sois tan Poderosos Como para derrotarme Ah Con dos cojones Yo quería echarme Para atrás Para guardar la partida Ah, con dos huevos Hombre Ven aquí Bajamos Ni siquiera me he curado No me he curado Uf, no me he curado A ver Poco a poco Era un Leñe Crea un huracán Ese puede estar bien No Caparazón Yo quería caparazón Vale, no Tú vas a Vamos a arrojar Un shuriken Sí, sí, sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Vale, tú vas a meter Prisa A este hombre Y tú vas a ir a la tuya Como siempre, ¿no? ¡Suriken! ¡Uh! ¿Cómo me golpe? 9000 Le ha quitado No sé cuánta vida Tiene este pavo Pero Creo que mucha Eso es como Hacer coraza ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! Le ha quitado uno ¡Ja, ja, ja! Chaval Estás muerto Estás muertísimo ¡Au! No hace falta Ni tirarle mierdas Lo vamos a matar A puños Sin el meteo Me da igual todo A la chica no A la chica no A la chica no ¡No! Lo sabía, tío Me da igual Gastamos un turno Para Para curarla Vale 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 No le des a ella Ahora Baja Mood No le des a ella Ahora, ¿eh? ¿Qué se te ocurra? No sé si lo hace Aposta O si es Mariquita Porque sí O Es que a un Megafulgor No voy a sobrevivir Si ahora me tira Megafulgor Me mata Y ha pasado mucho Desde que inició el combate Ya va tocando Va tocando El Megafulgor Ahí viene ¡Míralo! ¡Con dos cojones! ¡Al límite! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro, hombre! Sube el nivel Lo que tú quieras Dos veces Sube Has obtenido El hechizo Para invocar A Baja Mood Y... ¿Dame el logro? ¡Sí! Logro es bloqueado El señor de las invocaciones Y no he usado Ni una, ¿eh? Todavía no he invocado A nadie En todo el juego Pero bueno Son poses extra Bueno, vamos a dejar ¡Uy! ¿Este bicho? No lo habíamos visto hasta ahora Una Lamia, ¿verdad? Reina Lamia Bueno Pues muy bien Hemos matado al dragón Gigante Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! TIP CC por Antarctica Films Argentina